Juan Carlos Simó ha sido tendencia polémica en estas últimas semanas, ya que ha sido blanco del ataque de figuras del mundo médico, científico, en torno a unos planteamientos que han resultado, diría yo, por lo visto, subversivos. Pero en esta ocasión también vamos a hablar de Juan Carlos Simó, de cara a él mismo, con algunos planteamientos que pudieran, tal vez, ser entonces subversivos para él. Juan Carlos, yo tengo unos 6, 7 años conociendo de tu trabajo, o sea, conociéndolo directamente, porque nos hemos tratado. Y yo he visto o he sido testigo de lo que parece ser un cambio, porque recuerdo perfectamente que cuando comenzamos a hablar, tú me hablabas de proteínas, de suplementos, y cuando entrenábamos era muy, muy hardcore, exageradamente hardcore. A un punto que te confieso, yo que soy amante de los retos, yo sentía como que tú me ponías retos que yo no podía cumplir. Y eso hasta cierto punto hasta me daba miedo, pero después vi que cambiaste y que ese cambio ha sido radical. Entonces, tú como tal, siendo coherente contigo mismo, ¿qué es eso que tú aborreces hoy día de aquello que no solo hacías, sino que también estimulabas a los demás a hacer? Gracias por la invitación. Mira, yo creo que todo en la vida, lo único que es constante es el cambio. O sea, siempre va a haber cambio. Una persona puede cambiar su percepción, pero siempre y cuando esa percepción o esa estrategia esté de la mano con tus objetivos primarios. Si tú quieres tener un cuerpo, como tú dices, de entrenamiento, un cuerpo hardcore, un cuerpo con mucha musculatura, un cuerpo de fisiculturista, eso hardcore lleva estrategias hardcore, como tú dices. Hardcore quiere decir como muy fuertes. Y eso aplica a todos los puntos que puede hacer un ser humano abordado. Por ejemplo, el caso tuyo, hablemos con coherencia, con realidades, para que la gente lo pueda palpar. Tú fuiste a mi consulta por un asunto solamente a verificar cómo estaba tu salud metabólica. Yo no soy médico. Sí tengo mucho entrenamiento en varias áreas de la medicina, como oyente o como estudiante, por ejemplo, un fellowship en biología y metabolismo vascular de la Academia Norteamericana en Medicina Antiedad. Tengo cursos de endocrinología aplicada. Y todo esto no es para prescribir o competir con un médico porque yo no prescribo medicamentos. O sea, yo no voy a usurpar una función que no tengo ni siquiera el aval para hacerlo. Yo lo que hago es que con cosas que están al alcance tuyo, que es como los alimentos, enseñar a remover aquellas cosas que al ser humano lo enferman. Porque la enfermedad crónica, no la aguda, sino la crónica, es un proceso de adaptación a tus hábitos. Hábitos buenos, una adaptación buena. Hábitos malos, una adaptación mala o negativa que conlleva a la enfermedad, especialmente a las condiciones metabólicas como diabetes. Tú fuiste a mi consulta y vimos en mi consulta que tú no solamente ya tenías diabetes tipo 2, sino diabetes tipo 1, la cual no producías insulina, y llegaste con una hemoglobina glicosilada por encima de 12 y una glucosa, no me equivoco, en 200 y pico, 280, 260. Yo te dije en ese momento, mira, tú necesitas un referimiento médico para utilizar insulina, lo que hace un endocrinólogo que sabe de diabetes, ese tipo de cosas, o yo te puedo ayudar a cómo bajar esa insulina. Perdón, bajar la glucosa, perdóname, porque no producías insulina. Y tú hiciste por un mes completo una dieta carnívora, ¿sí o no? Ah, ¿la dieta keto? No, keto es una cosa, keto es no comer carbohidratos, una dieta carnívora, donde la dieta carnívora, aunque en la medicina convencional, que es para personas convencionales, dice que la carne hace daño, pero tú vienes enfermo, y la terapia que tú dices es comer solamente carne, pero me refiero carne de verdad, no Burger King, no McDonald's, no carnes procesadas. Tú viste como tu glucosa en apenas dos semanas ya estaba en noventa y pico, ciento diez, ciento cinco. O sea, fíjate cómo tú estás en tanto, incluso después de treinta días, tu hemoglobina glicosilada de once o doce y pico bajó a siete y punto doce, y ya creo que está por debajo de seis punto cero. Habría que decir que es eso último, pero bueno. Bueno, pero el mensaje es que tú ves el cambio y ves el resultado en tiempo crónico, en tiempo máximo récord, por llamarlo de esa manera. Entonces, cuando tú me dices a mí que qué ha cambiado de allá para acá, sigue siendo el mismo Juan Carlos Simó, lo único que mis objetivos y mis metas, en la parte que yo practiqué fisiculturismo por muchos años, hace ocho años, diez años, han cambiado ahora porque ya, como la vida va cambiando con los años, yo voy enfocado más en la salud y la longevidad. ¿Cómo vivir más años, pero con calidad? Porque es cierto que hoy en día, por ejemplo, Anéudis, han aumentado las expectativas de vida, pero se ha reducido drásticamente la calidad de vida. Porque al fin y al cabo, el sistema, el cual está instaurado y está normalizado, pues prácticamente vive de la enfermedad de las personas enfermas. Pero tú no temes que algunas prácticas que tú hayas detectado dentro de tu canon, digamos, previo a esto, que tú digas, bueno, esto hasta cierto punto le hace daño al cuerpo. Por ejemplo, algunos suplementos, en fin, todo eso. Y que tú te digas a ti mismo, bueno, hay que quizás cambiar esto, pero tú no temes que, porque tú ahora mismo estás siendo objeto de ataque del mundo médico. Yo te voy a ser honesto, yo escucho tu discurso y yo te lo compro. Pero lo compro porque sé que lo que estás haciendo es divulgación de conocimiento, un conocimiento que paradójicamente también es científico. Porque cuando tú hablas, por ejemplo, del tema de las grasas y el azúcar, el médico que me diga a mí que eso no es así, se pinta como ignorante de su propia cultura. Porque ese es un planteamiento que ya el debate entre Jutkin y Ansel Keys, eso está ahí en la medicina, ambos científicos. Y se impuso Ansel Keys que tenía los medios para hacer que se instaurara aquello de que las grasas eran nocivas, cuando Jutkin había dicho que era el azúcar. Y un científico también, pero lo arrinconaron. Entonces, ¿cuál es tu punto con la pregunta? El tema es de cara a tu ejercicio. Si tú no temes, en lo adelante, que ese Juan Carlos Simón que estuvo enfocado en el mundo del fisiculturismo y que quizás en su momento preconizó el uso de algún tipo de suplementación, que quizás no era la debida, hoy sea utilizado en tu contra. Bueno, viejo, es que nada es constante, hay un cambio. O sea, la percepción que tienes ahora no la tenía hace 15 ni 10 o quizás dos semanas atrás. Hay un proceso de cambio. Ahora, el cambio, yo lo busco como un propósito para buscar la verdad, no abanderarme con la razón. Porque cualquier persona en su pleno derecho, porque tenemos el derecho de expresarnos en lo que queramos nosotros decir, creo que aún queda ese derecho de libre expresión, dice que, por ejemplo, lo que yo digo le cansa porque yo creo que el colesterol, por ejemplo, el caso del colesterol, el colesterol que te hace daño, por llamarlo de esa manera, no tiene relación con el colesterol total. Pero quizás esa persona lo quería hacer y buscar un debate como el doctor Víctor Atala, o el doctor Víctor Jordi Matos, médicos con una vasta práctica clínica, que van de la mano con muchos mis pensamientos, porque son médicos que dentro de la medicina convencional han comenzado a hacer una medicina integrativa. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que la medicina convencional se basa en lo que se llama supuestamente en evidencia. Pero evidencia es para las masas, como te expliqué anteriormente. Si una persona, por ejemplo, lleva una vida convencional, la tradicional hoy en día de comer todo lo que aparezca, comer cajas, aceite vegetal refinado, pues necesita la medicina convencional. Si una persona se enfermó y no va a renunciar a los hábitos que lo llevaron a la enfermedad, necesita ese enfoque, necesita la pastilla, necesita aquellas cosas. Pero hay muchas personas que llamémoslo, vamos a llamarlo como, han ido despertando y se dan cuenta que con el tiempo fueron a ir al médico sin ningún tipo de condición, nada le dolía, se hace un control, es un chequeo, salen con el colesterol, entre comillas, alto, pero hay que bajarlo. Entonces, que eso conlleva una pastilla, que son las estatinas. Le baja el colesterol, pero está demostrado, las estatinas crean lo que llaman daños a las mitocondrias, lo pueden buscar ahora mismo en PodMed, la librería norteamericana de medicina, que es lo de Juan Carlos Simón y de suplementos de fisiculturismo, y van a ver como si hay un daño en realidad muy importante en las mitocondrias, que son los organelos que producen energía en cualquier ser humano que está vivo. Y ya se sabe, en medicina convencional de punta, médicos actualizados, que cualquier enfermedad comienza con las mitocondrias. Un segundo lugar, que las estatinas, por ejemplo, crean muchos trastornos hepáticos y dejan muy predispuestos a la diabetes. Entonces, lo que tú arreglas por un lado, lo dañas por otro. Entonces, esa persona va por un problema de, perdón, no problemas, se chequea, pero tú ves, tienes el colesterol alto. Esta es la pastilla para el colesterol. Pero los seis meses, nueve meses, ya tienen síntomas de dolor del cuerpo, les diagnostican con fibromialgia. Hay una pastilla ya para trabajar lo que tiene que ver con esa condición. Pero luego le comien a subir la azúcar. Vienen entonces los medicamentos como la metformina, etc. Entonces, claro, si la persona está feliz con eso, es lo que yo digo. No hay por qué tocárselo, pero ¿por qué no nos muestran la otra cara de la moneda entendiendo que no es lo que dice Juan Carlos Simón? Está demostrado ahí. Como dice la doctora Caroline Miss, tu biografía se convierte en tu biología. Tú no naces enfermo. Puedes tener una condición congénita, es una cosa aparte, pero las condiciones adquiridas, depresión, trastornos, equis, pon el nombre que tú quieras, tiene mucho que ver con tu entorno y lo que se manifiesta hoy se llama como la epigenética. Como tus genes van a interactuar con tu entorno, que el entorno puede ser lo que tú comes, lo que tú respiras, lo que tú consumes, lo que tú oyes, todo es tu entorno y eso va a interactuar. La comida es información. ¿Por qué? Porque tiene también una manifestación epigenética. Si tú eres una persona, por ejemplo, que tienes tendencia hereditaria para la diabetes y asumen los mismos patrones culturales o gastronómicos de tus familias, que comen muchos carbohidratos, muchos refrescos, pican mucho, pues entonces tú vas a expresar esos genes por tus hábitos de alimentación. Entonces fíjate que el tema es bastante complejo, pero yo lo que siempre he dicho o apelo es a la justicia. ¿Qué es la justicia? Ser justos. Que no ser justos, mostrarte las dos caras de la moneda. ¿Tú estarías dispuesto en cualquier momento a debatir eso que planteas en un ambiente de flujo de ideas con un médico, médicos del ámbito convencional? Siempre y cuando sea un debate real. No irnos abanderados con la razón, sino a buscar la verdad. Porque es bien sencillo. Yo te lo voy a poner sencillo. O sea, todos aquí que estamos vivos, que nos están escuchando, van a tener que morir algún día. ¿Cómo eso no hay problema? Yo tengo un colesterol promedio que obscila entre 2,75, 80, 300 y pico de hace 20 y pico de años. Y yo me hago mi score de calcio, me hago mi sonografía doble de la carótida, hago, inclusive con el Dr. Víctor Latara, unas pruebas funcionales para ver la elasticidad de mis arterias y la integridad del endotelio. Y yo no tengo ningún tipo de engrosamiento de la íntima arterial. No tengo un score de calcio en cero. Entonces, si el médico en realidad, el médico que me está escuchando, tiene algo de enfoque científico, que es el método científico, observar un fenómeno que no encaja con el resto y vamos a ver igual qué pasa. Y dice, vamos a poder aguancarlo, para estudiar cuáles son sus hábitos de vida que le ha permitido que por encima de lo que se ha demostrado científicamente no encaja con la media. ¿Me estás entendiendo? Porque si yo te dijera a ti, por ejemplo, mira, yo tengo comiendo como yo como hace 20 años y me hice un score de calcio y prácticamente tengo que hacer un cateterismo porque estoy calcificado en la coronaria o tengo un engrosamiento de las arterias. Entonces, yo no estoy siendo coherente con mi discurso. Pero, por ejemplo, casi siempre el médico diabetólogo es diabético. Tiene barriga. Entonces, él es para personas como él que no quieren cambiar su barriga. Entonces, vamos a medicarlo para que no muera de la barriga o la obesidad. ¿Me estás entendiendo? Entonces, ahí que yo apelo a la coherencia. ¿Cuál es la coherencia? Si tú eres mi paciente y yo soy médico, asumiendo que no lo soy, que fuera médico y te dijera, tú estás dispuesto a cambiar tus hábitos. Yo te preguntaría, ¿cómo tú comes? ¿Cómo tú duermes? Y te diría, ¿tú sabías que no dormir afecta a todos los perfiles hormonales porque rompe el ciclo circadiano? ¿Qué médico te habla de eso? ¿Qué médico te dice que no tomar sol en momentos muy puntuales del día aunque se exponen a la luz oral que pone mucho más predispuesto a la depresión? ¿Qué médico te dice que si tienes un grado de sensibilidad al gluten? El gluten es proinflamatorio para el cerebro a través de la... Ese término se usa mucho. Inflamatorio. Defíneme de cara al gran público. Inflamatorio. Si te das un golpe, te caes de la bicicleta, tienes una inflamación. Te sacas una muela y te hinchas, eso es una inflamación. Es una inflamación aguda, momentánea, precisa por un trauma. Pero el cuerpo también se inflama. Cuando tú coges y coges sol y la piel se te inflama, menos, no te va a llevar al médico, pero hay una reacción de tu sistema inmune que crea una inflamación para reparar. ¿Qué pasa? Cuando nosotros comenzamos a ingerir alimentos que no están diseñados o nosotros no estamos diseñados para tolerarlos o recibirlos de forma continua, porque somos onívoros, podemos comer de todo un poco de vez en cuando, pero nos han impuesto por industria de alimentos, etcétera, que nos venden algunos alimentos ultramente procesados que dicen que son buenos para nosotros porque aportan algo en la caja, en la etiqueta. Esos alimentos crean una respuesta inflamatoria en el intestino y el intestino es la primera fuente o frontera de la inmunidad. Esa inflamación no se ve. No se siente, pero se manifiesta con trastornos, trastornos como sueños, decaimiento de energía, dolores articulares, incluso se sabe medicina funcional, ortopedas funcionales que los desgastes de articulación tienen mucho que ver con el intestino y la inflamación enllevada de tu comer alimentos altamente procesados, lo cual aumenta una parte de la inmunidad que son los macrófagos y se comen las articulaciones. Entonces, ¿por qué? Entonces tú dirías, bueno, ¿por qué será que el tipo del campo que camina todos los días tiene 70 años, se le ve como una escoliosis y nada le duele? Y porque el de la ciudad que no coge sol, come muy procesado, de que el día entero no camina, todo le duele. Entonces, esa es la parte de observar y cuestionarlo todo. Entonces, te reitero, hay personas que por su estilo de vida no van a renunciar, pero lo que yo pondero o lo que yo comunico cuando se me invita a comunicar no es a llevarme la verdad absoluta, jamás en la vida. Yo lo que quiero es ponderar y llamar la atención de cosas que son reales porque son tangibles. Yo no me las estoy inventando, viejo. Hoy día, ¿qué te motiva más? ¿La certeza o la duda? Siempre la duda, viejo. O sea, yo dudo de todo. Yo dudo de todo y más cuando en primera instancia lo que me da certeza me demuestra que no puedo confiar en ella. ¿Y cómo pasas de la duda a la certeza? A través de la observación crítica. La observación de lo real no lo virtual. Tú no me puedes decir ahora mismo, por ejemplo, que en República Dominicana tenemos una invasión de alemanes y yo salgo a caminar ahora mismo me lo ponen a la televisión y si yo salgo a la calle camino en bicicleta una hora o dos horas y no veo un alemán pues entonces yo creo que tú me estás engañando. Si tú me dices a mí, por ejemplo, que hoy en día hay mayor salud pero los índices de obesidad independientemente de lo que tú veas en la televisión o en internet o en Google sal a la calle y te fijas que de 20 gente tú no encuentras gente realmente delgada todos tienen barriga o están sobrepeso o tienen obesidad entonces ¿qué está pasando? Que eso es parte del sistema mientras más obeso estás más cansado más inflamado pues vas a acarrear contigo trastornos metabólicos que te van a llevar a depender de algún tipo de medicamento o algún tratamiento convencional médico. hay un tipo de movimiento hoy día que aboga por el derecho a ser obeso y que hablan de que incluso si tú mismo siendo obeso estás medicándote o tratándote para dejar de serlo estás cometiendo el mismo tipo de abuso contra ti que cometen las personas o la discriminación que cometen las personas que te llevan a dejar de ser obeso y dentro de ese esquema ahora que tú hablas de lo virtual y de que te dicen una cosa pero resulta ser otra dentro de ese esquema se plantea dejar de ver la obesidad como una enfermedad vamos a ver hay un grupo personas hay un grupo de personas que saben cómo el ser humano edifica su realidad hay una tendencia a un movimiento muy agresivo del globalismo y la parte de la agenda que se ha demostrado que está que no es un asunto conspirano que está ahí donde quieren llevarnos al transhumanismo como dice Yubar Harari en Homo Deus y definitivamente un ser humano que apela a sentirse normalizado por trastornos metabólicos ese trastorno metabólico conlleva automáticamente a suprimir la capacidad de criterio y somos completamente manipulables una demostración de que eso es así hace 25 o 30 años por una octava o décima parte de las cosas que acontecen en nuestro país el país se hubiera quemado hoy en día nadie sale a protestar porque el obeso el obeso usualmente pasa por transición de trastornos metabólicos se suprime su sentido crítico a través de no producir suficientes neurotransmisores para tener dopamina la inflamación intestinal compromete los procesos cognitivos del cerebro entonces yo creo que vivimos en una sociedad que no está evolucionando sino involucionando pero lo que puedo observar que es lamentable es que en realidad esto no es un accidente es parte de un plan para deshumanizarnos entonces como te digo yo a ti y siempre he dicho la salvación es individual estamos hablando de que Klaus Schwab fue económico mundial etcétera porque Yuval Harari por ejemplo pertenece a ese corillo y cuando él dice cuando dijo en estos días nosotros ya no necesitamos a la gran la gente no lo cree pero yo le digo a la gente hermano mío yo fui al podcast donde él lo dijo y yo escuché la entrevista completa porque yo tampoco lo creía pero me hice la diligencia y si él lo dijo él dijo nosotros ya no necesitamos a la vasta mayoría de la humanidad y también dijo es peor no ser necesitado que ser explotado hay que reconocer que en su crueldad es brillante o sea la frase como tal es peor porque es manipulativa por eso leo sus libros para conocer al enemigo es peor oye es peor no ser necesitado que ser explotado queriendo decir que ya hoy día el sistema ni siquiera necesita explotar a la gente que la gente se auto explota la gente se denigra miren un tema que ni siquiera me gusta hablarlo ya porque después de tres años que no se dio cuenta de lo que está aconteciendo en el mundo nunca lo va a hacer no lo va a hacer reitero la salvación es individual es una lástima ver como padres hoy en día por lo que le han vendido el sistema y la sociedad a través de la mafia y de la banca y el sistema corrupto económico que quiere esclavizar al ser humano han vendido su tiempo y han comenzado a entregar la educación de sus hijos al enemigo todo es parte de un plan muy bien orquestado saben cómo manipularnos saben cómo entretenernos saben cómo darnos pan y circo para la plebe como hacían actualmente en el imperio romano pero reitero viejo que eso no es un papel mío yo no soy un salvador de nadie jamás yo soy un dominicano un ser humano amo mi familia amo mis amigos amo lo que hago hago todo movido por la pasión y creo que cada quien tiene que vivir su vida y su momento yo anteriormente hace cuatro años tres años quería salvar al mundo y me di cuenta que nadie salva al mundo uno se salva por sí solo pero al fin y al cabo cada quien debe tomar decisiones para hacer esas decisiones que toma con la responsabilidad de tenerse las consecuencias pero dijiste en una conferencia recientemente y pude escuchar esa frase que aunque la salvación es individual completa la verdad dijiste que aunque la salvación es individual completa la verdad eso no quita que tú tengas como que hablar con el otro hay que predicar con el ejemplo querido y tú lo ves día a día si todavía las personas a esta altura del juego creen que las vacas eran responsables del crecimiento global que los niños pueden ser asexuales si la gente piensa todavía en los niños y los jóvenes de hoy en día que nunca hubo historia que la dominicanidad ya no tiene sentido si la gente piensa parte de eso sobre todo eso piensa que se puede creer en el globalismo en la clase política en el funcionario y en el congresista cuando llegan sin tener nada y luego tienen fortunas que ni siquiera las familias tradicionales pueden ostentar si tú crees en eso este es el mundo que tú mereces entonces yo creo que nadie se debe de cambiar a través de la fuerza aunque por muchos tiempos no han querido por la fuerza imponer lo que ellos consideran correcto y lo que nosotros pensamos que no lo es dándote la razón yo diría que eso que tú planteas lo resume perfectamente la naranja mecánica eso de que nadie puede cambiar por la fuerza porque el villano en esa novela en la última página termina cambiando bueno te cuento breve al público una persona que el Estado trató de suprimir en él su instinto de hiperviolencia era una persona que mataba por ver la sangre correr y ya en la página final del libro después de que el Estado no pudo cambiar eso en él se encuentra con un viejo amigo tú conoces el final y ese viejo amigo le dice amigo de violencia de pandilla le dice ah me casé mira mi mujer y él conversa brevemente con él y ese momento de él ver que su amigo dejó aquello y que se casó y que ya es un hombre normal le hace cuando el amigo se va decirse para sí mismo caramba yo ya no necesito volver a hacer lo que yo creo que tengo que buscarme una mujer y casarme y se va y ahí termina el libro la moraleja es precisamente lo que tú dices el Estado luchó para hacer que ese individuo dejara la violencia y fracasó ahora un episodio cotidiano común y corriente le hizo entrar en razón y de buena gana cambiar la violencia por una vida ya más parcimoniosa eso particularmente me ha parecido genial y ahí es donde radica yo diría la solución no hay discurso ni palabra que pueda hacer cambiar la percepción que después de tres años de lo que está aconteciendo aún cree en todo lo que ha pasado lo justifique y entienda que eso fue lo correcto entonces mi papel entiendo yo no es a más decirle al otro que está correcto es simplemente vivir tu vida como tú quieres yo vivo la vida como yo quiero yo no compito con nadie yo solamente le muestro la otra cara de la moneda en pocas palabras la salvación es individual Juan Carlos gracias por tu participación en Impolíticamente Correcto la gente habrá escuchado tu testimonio y apelando precisamente a la libertad que tú hablas pues ya la gente emitirá sus comentarios bueno gracias a ti por la invitación te estimo mucho querido amigo suerte gracias 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 Gracias.